Doña Pulula Quiero que usted me prepare algo Anoche me vino tarde Lo besé y no me hizo caso Dígame señor Lelua Si me lo están conquistando Se durmió como un lirón Y aunque usted nunca lo crea En mi desesperación Tuve que darle un jalón Y aunque lo hice muy fuerte Siguió tranquilo durmiendo Ay mi Dios si lo perdiera Me voy a morir de pena Para empezar la consulta Con tu labaraja Sí, por ti, por tu casa Por lo que espera Fuera Satanás Yo digo lo que veo Señora, él tiene otra Que le está prendiendo vela Para que le olvide a usted Y la quiera mucho a ella Pero ya no se preocupe Voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo Y verá como se aquieta Coja un cabo de tabaco Que haya botado un borracho Tenemos agua allá Y media tercia de ron Un rabo de gato Para arriba Cabeza para abajo Lo pongo de lado Lo dejo amarrado Y si está con la otra Lo saco de ahí Porque el hijo le va Se lo saca de allá Y si está con la otra Lo saco de ahí Un señor de margarita Llamado Ñero Baruta Se presentó donde el flujo Para hacerle una consulta Perdone usted la molestia Que a preguntarle yo vengo ¿Qué debo hacer señor brujo? Con el problema que tengo Soy padre de cinco hijos Y muchas obligaciones Pero señor no me olvido Que ahí vienen las elecciones Dígame usted señor brujo ¿Por quién yo debo votar? Pa' cumplir con mis deberes De ciudadano ejemplar Uno dicen que es de oriente Otro dicen que es central Y yo me encuentro metido En un gran berenjelal Dígame usted por favor El nombre y el apellido Si son gordos, si son flacos O si son bien parecidos Para empezar la consulta Corto una baraja así Por ti, por tu casa Por lo que espera Fuera Satanás Yo digo lo que veo Ay mijito lo que pide No es fácil de contestar Pero mi bola de vidrio Algo te puede explicar Vamos a ver Aquí veo un nombre El nombre es Luis y señor Luis se llama el candidato Que va a ser el ganador El apellido mijito Mi bola no se ve bien Pero tiene siete letras Siete letras Puedo ver Si son gordos Son flaquitos Nada de eso veo yo Lo que si se ve clarito Es que son feos los dos Lo que si se ve clarito Es que son feos los dos Son feo 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 los dos Gracias.